chica y hola amigos volvemos otra vez a clash royale y hace mucho que no grabó un vídeo como este y pues entre clash royale y me encontré con este desafío de elección de año nuevo terminan dos días y miren sus premios una monta carneros a la última es lo que me gusta pero ésta está la de comunes si la gano hoy ahorita y me los cambian en este mismo instante me hago rico mejoro mis esbirros al máximo vamos a unirnos o bueno y pues a darle uuuh o por qué no inicia a darle bueno chicos chicos que que me hiciste mierda papu ahi arquero hoy se me cayó el cel aquí princesa para que mate los esbirros aquí podría elegir el tornado si el tornado para juntar a todos aquí y el golem el golem el golem dame el golem bien inicia rápido bien vamos contra el rey mono como jugará el rey de los monos no sé lo que me estoy dando cuenta es que salen casi puras cartas que salieron este año como saben ya casi va a ser año nuevo y pues crash royale quiere celebrarlo con nosotros no bien ahí bien 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 muy bien no dispara dispara no se me trabó no se me trabó muy bien jugado para nosotros aquí yo creo que voy a empezar con golem si es que no me viene con nada más fuerte golem si tiene globo uff me cago pero parece que no hubo guardias bien con los guardias aquí una princesa para que ataque a los guardias y acaso aquero mágico su novio no 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 ataques a la princesa bien 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 no mataron si murió la princesa oh que lag que lag no 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 que lag bien espero que uno de estos lags no pase cuando me está atacando porque miren miren eso se queda congelada la pantalla no no si sigue así creo que voy a perder no chicos mira no importa no importa esta vamos a ganarla porque si vamos a ganarla porque si no 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 mueras no mueras no mueras no mueras men no mueras no mueras uuuu bueno bueno no este se escapó este se escapó uff de un golpe de un golpe esa máquina está hecha pipilla uuuu bien bien vean eso está defendido la batalla va a acabar en 20 segundos aquí le pongo un golem pum y chicos batalla ganada tenemos la de la ficha especial de comunes bien uuuu primera batalla y siempre como como ya me acostumbro a ser luego voy a tratar de completar este desafío en la cuenta de mi hermano bien chicos desactivo la 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 ubicación que si no me secuestran aquí tenemos la de comunes miren pido horda de esbirros y que doy que doy para que me las cae bien rápido que doy hmm que daré pues por mientras voy a dar pillos que dicen jugamos otra uuuh 2018 monedas no está mal no está mal no está mal estoy viendo los previos y ay que si no me gustan pero si si gano el desafío me van a dar muchas cartas buenas hmm montapuercos no barril el barril y aquí yo pienso mejor que el cohete si el cohete para no darles el no dárselos porque mira puede complicar uuuh bien buen mazo y luego traía los reclutas reales esos me salvan el pellejo unas buenas veces jaja 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 uuuuuh uuuuh uuuuuh uuuuuh el barril de los loquillos 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 este ya no voy a jugar por culpa del lag porque es odioso es odioso es odioso el lag es odioso odioso lo odio pero miren aquí se viene un buen ataque un buen ataque un buen ataque unos dicen que el mejor ataque es una buena defensa aquí yo digo lo contrario pum 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 vamos barbarito y casi casi la tira la dejó a 401 eso es bueno bien no importa que no toque ninguno o llegó a tocar uno bien esta ya está a un cohete así que hay que defender todo a la percepción esos esbirros con máquina voladora o no no saltes no saltas no saltes y si le hizo buen daño a mis a mis barbaritos no me logro no 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 me la va a tumbar me la va a tumbar tengo que impedir que me la tumbe tengo bien eso de no defiendan que hacen defiendan 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 vente para para acá sí no no vente para acá así mero así mero así me gusta hazme caso hazme caso bien 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 que destrucción que destrucción no 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 otra vez esa mierda no otra vez esa mierda no perdón por llamarte mierda mega caballero es que a veces fastidias pero te amo te amo van a ver cómo me la acaba tumbando qué qué no me di cuenta de la otra no que me estás contando bueno ya no importa que pierda me la juego de mozzi esta probablemente la gane no estoy seguro me desconfié y no alcance a poner el cohete pero fue un error de tomos creo que puedo ganar así bueno caballero bien esto aquí tumbo aquí me dijo mucho daño pero vamos a utilizar mal ese barrio o muy bien muy bien predicta la bandida y ese leñador acaba destruyendo por completo la torre muy bueno muy pero que muy bien bien y como me defiendo de ésta dirán y yo les diré no sé voy a dejar que me la tumbe me están apisonando no 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 mega caballero, obvio que lo va a poner y yo le voy a poner el P.E.K.K.A. si tiene rayo me cago en la hostia no dejaremos llegar su mago porque me lo puede complicar ahora si es cuando nos ponemos bravos hay que defender nuestra torre, que ya está moribunda un precioso P.E.K.K.A. que le va a dar a su mega caballero, no tan rápido va a morir tu no mueras, tu no mueras, tu no mueras, no mueras leñador, no mueras leñador bien, bien, no mueras, no mueras, hay que seguir defendiendo esto todavía no se acaba, mata, mátalo, mátalo, vamos, bien, se gastó flechas que tonto, que tonto, que tonto, pega P.E.K.K.A. pega otra P.E.K.K.A. pega P.E.K.A. P.E.K.A. aaaaaa aaaaaa buena bien jugado, wow no, no, si, si, ya me dieron los esbirros, ya me dieron los esbirros y bueno chicos, a ver si los puedo, si, chicos, este es un momento muy especial porque al fin tendré los esbirros al máximo, quiero que me ayuden a mejorar conmigo porque es algo que, mi primera carta al máximo 3 2 1 aaaaaa esbirros al máximo bien, siempre soñé con tenerlos al máximo ya los puedo subir a niveles estelares pero no, no tengo niveles estelares no me dan oro, verdad me tienen que dar oro porque bueno, ya los tengo al máximo wow última batalla del día porque si esta, ahí obvio que dicen ay, kiki, 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 esqueleto gigante por el daño y globo uy, me la estoy jugando con el globo uy, el globo, uy, el globo pero el globo con furia bien, me dio los duendes y los duendes con lanza para los bárbaros de élite o de élite que son lo que me preocupan dry sin problemas pim pam pum pum nooo a mi si me preocupa nooo, bien, bien jugado, bien jugado bien jugado bien chicos, llegamos así y bueno, ahí va un esqueleto gigante un globo voy a poner ahorita bien, pone su bombardero esto va a ser bueno aquí se viene bola de nieve no, la caqué oh, bien gracias gracias por el tornado y ahí se viene tu furia tu furia en serio, eso fue todo eso fue todo eso fue todo en serio no lo creo no lo creo se viene con gigantes de indistocras y yo con esqueleto gigante y por acá le llego con globo bombástico no 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 run tararararararara si pego si pego un que sea mi globo ay gracias si pego pero mi torre ya está muy debilitada amigos así que hay que iniciar con un ataque máximo sorpresa especialimus no ese bombardero ese bombardero no importa no importa wow wow otro mega esbirro otro de estos furia furia porque estamos furiosos matamos a su DC nooo bien jugado bien ju- wow what aquí defendemos se viene amigos se viene amigos se viene se viene aaaah bola furiaaa furiaaa ganamos 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 hasta aquí creo que le voy a dejar porque ufff sean pillos casi los que acabo de de perder si llego a jugar fuera de cámara lo llegaré como por aquí y cuando consiga las legendarias voy a grabar con ustedes porque la montacarderos la puedo subir a nivel 2 nos vemos en un próximo gameplay y recuerden que si les gustó darle like y suscribirse chao chao y y y y